Hola grandma, gracias mamá, la quiero mucho, ¿cómo está? Bien, la madre está, ¿cómo se siente? Más viejita, pero aquí ando, ¿cómo están? Love you grandma, gracias. Gracias, gracias. Francisco Flores, unidos por la misma fe y el amor de Dios, pidamos a Dios perdón por nuestras faltas y errores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro Jesucristo, que has llamado a la vida eterna a tus hijos, José Carmen Flores, Francisco Flores y Miguel Ángel Saraje. Concédeles que, así como compartieron la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Si tienen silla, siéntense. Escuchemos las lecturas. De la carta de San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede él desmentirse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes lugares me llevas, Señor, me conduces a fuentes tranquilas para que mi alma descanse. El Señor es mi pastor y nada me falta. Si camino por camino oscuro, no temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor y nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan, Señor, toda mi vida. Caminaré en la casa del Señor por años internos. El Señor es mi pastor y nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, reunirá a todas las gentes y el Señor separará unos a otros, como el pastor separa las ovejas. Y el Señor dirá a los que están a su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Era forastero, me recibieron, estuve sin gopa y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te cuidamos o en la cárcel y te visitamos? Y el Señor dirá, cuando lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Vamos a compartir un poco unas palabras, recordando la palabra de Dios que escuchamos y dedicando esta oración y reflexión a el alma de José Carmen Flores, que descansa en paz aquí, y también Francisco Flores y Miguel Ángel Sanzaral. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta del Cristo Rey, Cristo Rey del Universo, ¿verdad? Ustedes seguramente que conocen la imagen del Cristo Rey, como la que está en Silao, Guanajuato, el Cristo, el monumento, con las manos abiertas. Y es esta imagen que hoy celebramos. Sin embargo, lo que Dios nos enseña es acerca de su reino, ¿verdad? Y dijo Jesucristo en su palabra, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es un reino de otro mundo en la vida eterna, que es muy distinto a los reinos o gobiernos autoritarios de esta vida, de esta tierra. El reino de Dios se conoce y se caracteriza por el amor de Dios. Porque el amor, dice la Biblia, nunca se acaba. El amor de Dios permanece. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán. Las palabras de Dios y el amor de Dios nunca pasarán. El amor es lo que uno se lleva de esta vida. Y el amor es lo que toma en cuenta Dios. Porque estos hermanos que están fallecidos, que se adelantaron y que se fueron ya con Dios, ellos viven del amor de Dios. El amor de Dios satisface toda necesidad de tal modo que no necesitan comer y beber. El amor de Dios brinda todo lo necesario en la eternidad. Porque el amor de Dios es infinito. Y sus almas viven por el amor de Dios. Porque por amor a nosotros, Jesucristo nuestro Señor dio su vida y entregó su vida a la muerte y fue crucificado. Y después de ser crucificado, Jesucristo resucitó al tercer día. Y al resucitar, Jesucristo venció la muerte. O sea, destruyó el poder de la muerte. Por eso solamente Jesucristo tiene el poder de darnos vida. Después de morir, solamente Jesucristo puede darnos vida en la eternidad. Y esa es precisamente la súplica que le hacemos a él. Que Jesús les dé vida eterna a estos hermanos. A José Carlos Flores, a Francisco Flores y a Llanmecerado. Nadie ha hecho en este mundo lo que Jesucristo hizo con nosotros. Que es dar su vida por cada uno. Dar su vida por toda la humanidad. Y solamente Jesús lo hizo. Y nadie tampoco ha resucitado de entre los muertos. Nadie ha resucitado después de morir. Solamente Jesucristo. Por eso él nos puede dar la vida. Y le pedimos a Dios que estos hermanos lleguen. A estar con Cristo en su santo reino. Y que vivan del amor divino. De ahora en adelante y para siempre. Y hay una promesa más del reino de Dios. Y de esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Al fin del mundo. Jesucristo va a venir y regresar. Y cuando venga va a establecer su reino. Entre nosotros. Y cuando eso suceda. Va a resucitar a todos los muertos que creyeron en él. A todos los que se salvaron. Los va a resucitar y les va a dar. Una vida con un cuerpo nuevo. No va a ser el mismo cuerpo. Pero va a ser un cuerpo nuevo. Resplandeciente de luz y glorificado. Semejante al cuerpo que Jesús tiene. Cuando resucitó de entre los muertos. Como nos lo describe. Los santos evangelios. En la vida. Entonces. Lo que tenemos que. Hacer nosotros. En primer lugar es dar gracias a Dios. Por la vida. Pedir por estos hermanos. José Carmen, Francisco y Miguel. Y. Pedir a Dios. Que nos dé fe. Para creer. Que ellos viven. Y que ellos verdaderamente no están muertos. Que ellos viven con Jesucristo. Que Jesucristo nuestro Señor les da la vida. Allá en la eternidad. Y que tengamos la fe y la certeza de que pronto los veremos. Pues la única seguridad cierta que tenemos es que vamos a morir. Y estamos llamados a morir también con Dios en la eternidad. Nadie tiene la vida garantizada. Y Dios que es el dueño de la vida de cada uno. Sabe y conoce. Cuando llegará nuestro momento. Y cuando ese momento llegue. Volvemos a encontrar. A estos hermanos. José Carmen, Francisco y Miguel. Por eso. Pues vamos a. Renovar nuestra fe. Y. Decir juntos la oración. Que nos recuerda esta fe. En la cual oramos. Con nuestros hermanos. José Carmen, Flores. Francisco, Flores. Y Miguel, pensarán. La oración del credo. Nos recuerda esta fe que creemos. Y por eso ahora. Voy a recitar juntos. La oración del credo. En su nombre. Creo en Dios. Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. En el Señor. Que fue concedido. Por obra y gracia. En el Espíritu Santo. Nació de Santa María la vida. Padeció. Puyoso. Y crucificado. Mueros. En el Señor. Desenvió a los infiernos. Y resucitó al tercer día. De todos los muertos. Y subió al cielo. Y desde aquí. Mientras. Mujer a los infiernos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La conciencia de los santos. El pelo de los pecados. La resurrección de los muertos. Y la vida eterna. Amén. Vamos ahora. A encomendarnos al Señor. Pidiendo a Dios su misericordia. Pidiendo a Dios por las vidas de José Carmen Flores. Francisco Flores. Y Miguel Ángel Saral. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Le pedimos también Señor por la salud. Que detengas el COVID-19. Que bendigas también a los enfermos con este mal. Roguemos al Señor. También Señor. Bendice y ayuda a los pobres. A los necesitados. A los marginados. Y a los que necesitan de tu ayuda y de tu misericordia. Roguemos al Señor. Amén. 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 Para que ayudados por su misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el reino de Dios De la vida de Dios Señor Jesús No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Con los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este con todos ustedes Pueden darse un saludo de paz Y saludar a la persona que está sobrando Gracias Gracias Realizo Luzu 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 Cali Luzu La paz P Luzu 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 Vamos a terminar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te quedas. Este es su Cristo nuestro, Dios que te quedas. Señor, el Señor que te quedas en casa. Es una palabra que bastará para esta nueva vida. Ofrecemos esta Sagrada Comunión por José Carmen Flores, Francisco Flores y Miguel Ángel Saraje. Si alguien va a recibir la Comunión, puede acercarse aquí al frente. Si no, pues permanezcan en su casa. Vamos. 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 ¿ㅋ Mejor aquí. ¡Gracias! Demos gracias a Jesucristo nuestro Señor Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, salva Sangre de Cristo, empeáganos Agua del costado de Cristo, lábanos Pasión de Cristo, comportanos Sobre de sus sueños No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiendenos Y a la hora de la muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos y te bendigamos Por los siglos de los siglos Amén Danos Señor tu santa bendición Y bendice El lugar donde descansa el cuerpo de tu hijo José Carmen Flores Te pedimos Señor Que tenga su alma contigo en tu santo reino En la morada que tú has preparado Para todos los que creen en ti Ya que tú dijiste El que crea en mí aunque haya muerto vivirá Amén Es el otro Miguel Ángel está ahí Bendice también Señor La tumba de tu hijo Miguel Ángel Sarabia Que en tu divina presencia descanse en paz Bendice Señor su alma Y que esté contigo en tu santo reino Y que esté contigo en tu santo reino Pues tú dijiste que creen en mí aunque haya muerto vivirá Muy bien Les agradecemos al nombre de mis hermanas La presencia de ustedes acompañándonos aquí Muchas gracias Para nosotros es muy importante recordar la memoria de mi padre aquí Ya que gracias a Dios murió ante nosotros aquí en esta región Y por eso estamos muy agradecidos y le agradecemos esta tarde a cada uno de ustedes Muchas gracias Creo que mi hermana Estepina Vamos a reunirlos en su casa Pues sí A todos los invito para la casa Vamos a comer unos frijolitos ahí con un palco En la casa En el guerrero Y de antemano le estoy agradeciendo gracias a mi padre también por venir Que vengan por favor Que vengan por favor En estos días que venimos y conmemoramos Gracias A nuestros dipuntos Muchas gracias Gracias a los padres Gregorio que nos hace el favor de venir hasta aquí al cemeterio Porque ahorita es difícil reunirnos pues en la iglesia o en la otra Gracias Y es un honor Estamos siempre a la orden, ¿verdad? Abuela, ¿usted quiere decir algo? Mami ¿Quieres decir algo tú, mami? Ay, mi madre, espero que Dios se los pague a todos que nos están ahí honrando y pidiéndole a Dios por todos nosotros Todos mis hijos, la familia y todo el mundo Que Dios nos ayude y mi esposo Dios lo tenga en su santo reino, mi nieto, mi hijo Y es todo, y es todo, no sé decirles otra cosa Y gracias al padre que vino hasta acá a hacernos la oración para mi esposo Gracias Gracias Le pongo un aplauso a todos, para mi papá y papá Un aplauso para mi madre Gracias Muy bien Los momositos son bonitos Claro que sí También También para mi madre Gracias Para mi madre Un aplauso Un aplauso para ella Gracias Vamos a ponernos de aquí Gracias Gracias No nos olvidemos de mi techo ahorita también Un aplauso para Chepi Para mi hermano Un aplauso para Chepi Para Mali Para Mali Para Mali Para Pedro También pero segura Para Juanito Vamos a concluir con la oración final y la bendición Todavía no acabamos, todavía no acabamos Así que vamos a concluir con la bendición Ahora Señor, según tu promesa que has hecho Puedes dejar a tus siervos José Carmen Flores Francisco Flores Miguel Ángel Saravia Partir en paz y estar contigo en tu santo reino Por toda la eternidad Señor nuestro Jesucristo Te damos gracias por tu palabra Que nos ha instruido en este día Que sea luz en nuestro camino Para llegar juntos a la vida eterna Donde te pedimos que tus hijos José Carmen Flores Francisco Flores Y Miguel Ángel Saravia Descansen en tu paz divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Podemos ir en paz A servir a Dios y a nuestros hermanos Demos gracias a Dios Gracias a Dios Invitamos para acabar Pues que pasen aquí A la tumba de José Carmen Flores Y Miguel Ángel Y le persínense Allí persínense Encomiéndonos una vez más a Dios Y así vamos a acabar Cada uno Pase por favor individualmente Y así vamos a buscar Gracias a Dios Y así vamos a empezar Y así vamos a empezar A la tumba de José Carmen Flores Amén. 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 Amén.